sobre lo que nos has comentado. Bueno, y entonces a continuación tenemos a Miguel Morachimo, que ya es caserito del IEP, de nuestros proyectos, siempre nos apoya. Miguel es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford y director ejecutivo de Hiperderecho. Es miembro activo de Creative Commons Perú, de Lima Legal Hackers y profesor del Programa de Especialización en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad del Pacífico. Gracias, muchas gracias por la invitación y felicidades por el lanzamiento y felicidades por los 10 años de DIRSI. Para mí es particularmente significativo estar aquí en esta fecha porque cuando yo era estudiante y estaba en pregrado en la universidad, hice varios de mis trabajos, incluyendo mi tesis de licenciatura, con algunos de los documentos de DIRSI, incluyendo el trabajo que hizo Jorge Bocio sobre naturalidad de recta en el Perú, yo me acuerdo que decía que es genial que exista algo así que suceda en el Perú, y nunca imaginé que muchos años después tendría la oportunidad de conocerlos y ser invitado a una cosa como esta. Así que les agradezco mucho y los felicito por el trabajo que han venido haciendo y por los retos nuevos que están asumiendo a nivel regional a través del Centro de la TAM Digital. Me pidieron que hable sobre ciberseguridad. Yo voy a tomarme la libertad de hablar de un vistazo un poco más amplio del tema. Yo trabajo en Hiperderecho, para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro aquí en Lima, peruana, que está convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Y nosotros somos un equipo multidisciplinario de abogados, sociólogos, especialistas en tecnología, que tratamos de entender cuáles son las brechas legales y también sociales para que los peruanos aprovechemos al máximo la tecnología. Mi trabajo en particular como abogado consiste en monitorear todos los procesos de política pública y las normas legales y propuestas que pueden existir y que pueden poner en riesgo esas libertades que la tecnología nos presenta. Y es desde esta perspectiva que yo quería comentar la importancia de por qué este espacio no sea exclusivamente el espacio de la discusión en política pública, no sea exclusivamente el terreno de los abogados o de los especialistas en gestión pública o en modernización, sino que sea un genuino espacio donde todos podamos confluir. Y el sustrato de la conversación es que la tecnología, que cada vez ocupa un espacio más presente en nuestras vías, también es cada vez un escenario en el cual suceden más asuntos sociales y políticos. Si ustedes miran las últimas campañas políticas, muchas de las últimas controversias sociales en Perú y en el mundo, tienen algún componente de tecnología en algún lado, desde quizás algún link que está en algún libro del Ministerio de Educación, o la forma en la que algún partido o algún candidato está usando la tecnología para entregar información o desinformación. Entonces cada vez es más necesario pensar y mirar la tecnología, ya no solamente desde la maravilla de su despliegue y de su progreso, sino también desde el punto de vista de los conflictos y impacto que tiene la tecnología en nuestras sociedades en diversos niveles, desde el espacio familiar hasta el espacio social, colectivo de una ciudad. Desde esta idea, yo creo que hay tres razones por las cuales los investigadores de ciencias sociales, personas como ustedes y el esfuerzo que hace el Centro de la Tierra Digital es necesario. El primero es porque estamos en una genuina necesidad de evidencia para muchas de las cosas sobre las que conversamos y muchas de las cosas sobre las que discutimos. Y eso parece una verdad de perogrullo, pero se comprueba todos los días. Es increíble. Hace unos meses estaba yo en el Congreso, estábamos hablando sobre la posibilidad o no, en la Comisión de Constitución del Congreso, sobre la posibilidad o no de declarar una moratoria sobre el avance en materia de voto electrónico en el Perú. Y esto, con independencia de cómo ustedes se puedan sentir a propósito del voto electrónico, una cosa que llamaba la atención es que la única forma de evidencia para saber qué tan bien o mal había ido el voto electrónico era el testimonio de parte de quien lo estaba implementando. Es decir, solamente ellos decían, bueno, créeme nosotros, la gente no se ha quejado, se ha quejado muy poquito y por ende nosotros creemos que eso es satisfacción al máximo. Entonces creemos que es necesario aportar visiones más críticas sobre cómo está funcionando este fenómeno desde otros espacios. La segunda razón es porque este espacio, el espacio de la tecnología está diseñado a propósito y funciona mejor cuando involucra a la mayor cantidad de partes interesadas. Ya lo mencionaba bien nuestros colegas del Estado, de cómo el gobierno viene desplegando un esfuerzo muy serio en materia de arreglo institucional y en materia de poder darle las competencias a las oficinas que sean necesarias para poder abordar estos problemas. Pero yo creo que también es necesario entender la gobernanza no solamente como esa modernización de la gestión y de las competencias o ampliar el Estado a los ciudadanos, sino entender la gobernanza también como la confluencia de múltiples partes interesadas. Y no es nada que yo me haya inventado, es el modelo de gobernanza de Internet que existe desde hace varios años y que soporta las Naciones Unidas. En Perú hemos tenido esfuerzos tímidos por generar este tipo de espacios multiestamentarios. Por ejemplo, Hiperderecho era miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Perú que ha tenido altas y bajas y que hoy en día sigue existiendo, pero es solamente un espacio en donde las personas del Estado van y conversan entre ellos. No tiene ningún tipo de representación de otras personas. O si no la tienen yo, que soy representante inscrito, no me vuelven a llamar a las reuniones. A propósito de la ley de ciberseguridad, que está a punto de ser aprobada, nuestra nueva ley de ciberseguridad y una nueva ley de ciberdefensa, una cosa muy interesante que están en esos proyectos de ley, yo no voy a intentar resumirlo, son pequeños, los invito a que los lean, es que fuerza al Estado y le da una tarea increíble a la presidencia del Consejo de Ministros en precisamente generar esos espacios de diálogo y de involucramiento de múltiples partes. Y ese es el espacio que tiene que ser tomado no solamente por nosotros, no solamente por los abogados, tiene que ser tomado por las universidades, tiene que ser tomado por las ONGs, por los centros de investigación. Es un espacio riquísimo en el cual de todos depende que el esfuerzo de tener una mejor seguridad digital, de que aumente la confianza digital, ya lo veíamos en el estudio que hicieron acá en el IEP hace un par de años sobre cuánto confiaban o no las personas en la tecnología en Perú respecto de la región para gestionar algún trámite, y era en Perú en donde más desconfianza había, más que en Paraguay, más que en Chile. Entonces yo creo que tenemos un reto muy grande y la ley de ciberseguridad nos pone en el camino de generar esos espacios y ojalá los sepamos aprovechar y ojalá que si se nos intentan cerrar sepamos defenderlos porque son frutos de un consenso que ha valido la pena luchar bastante. Finalmente, lo último que quería mencionar es que yo creo que es importante también no solamente involucrar a la academia, involucrar a la sociedad civil en el esfuerzo de construir política pública, sino que de una u otra manera nosotros tendríamos que contaminar a quienes construyen política pública con algunas de las formas que nosotros tenemos de pensar y hacer las cosas. Por ejemplo, en tecnología casi nada es estable. Lamentablemente cada que se escriben leyes o reglamentos se parte de la idea de que las cosas son estables. ¿Por qué no adoptar modelos de regulación mucho más flexibles en donde, por ejemplo, al cabo de cuatro o cinco años sea necesario y esté puesto en el ley o esté puesto en el reglamento que alguien emita un informe que diga que tanto sirvió o que tanto no sirvió esta norma y que de ese informe dependa la permanencia de este reglamento. Por ejemplo, eso es algo que se usa todos los días en todas las empresas del mundo pero que por alguna razón no ha trascendido todavía a gran escala al sector público. O, por ejemplo, ¿por qué no pensar en cada que se va a crear una nueva regulación para algo, para alguna nueva tecnología? ¿Por qué no pensar en periodos de prueba? ¿Por qué no pensar en periodos de limitaciones geográficas para el impacto de la política pública? Eso es algo que la gente que está estudiando políticas públicas en serio lo tiene bien documentado y es algo de lo que bien podríamos beneficiarnos en el espacio de la tecnología. Entonces, como ven, son muchos los frutos de los que podríamos beneficiarnos de este hermanaje entre la sociedad civil, la academia y el Estado. Y yo creo que el esfuerzo que hace el Centro de la TAM Digital en construir más evidencia y aportar a la construcción de esta conversación es valiosísimo y desde Hiperderecho esperamos también ser otra voz más colaborando en este esfuerzo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy importante conocer la perspectiva desde la sociedad civil. ¡Gracias!